qué tal amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos a otro vídeo soy ricardo escobar me acompaña alex alex que veremos a continuación así es ricardo les mostraremos algunos toretes gear con magníficas líneas lechera que lo disfruten muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde el rancho la esmeralda en enamorados a continuación les vamos a presentar un grupo de toros disponibles cuéntanos don jover un detalle del primer ejemplar por acá que estamos viendo tenemos un toro guir puro es el 384 de 9 tiene 24 meses de edad el padre de él es dragado para hacer su va a ser azul veamos el segundo ejemplar amigos que está disponible que podría comentarnos de ese ejemplo ahí tenemos otro guir puro tiene 20 meses de edad es el número 374 del cero él es hijo de fulminante pues veamos al tercer ejemplar amigos que está disponible algunas características que quisiera comentar de este don joven ahí tenemos otro toro guir puro es el 254 del cero el padre de él es benfeitor y bueno las características de él un animal si usted lo ve un animal bien profundo con buen barril buenos testículos buen prepucio pecho ancho un animal con bastantes características lecheras y también aparte de eso un color muy bonito tiene 18 meses de edad nos vamos a ver me he hecho de ver el número ya le da hora acá tenemos el toro 168 del cero él es de fertilización in vitro y el padre de él es gabinete de silvania un animal muy bonito es de lo que más lo recomiendo a los clientes porque el foro con bastante belleza racial y también lo que no debe faltar que sea lechero es de el último toro 169 amigos Háblenos, Don Robert, sobre este ejemplar. Es el toro 170 del cero. Él es hijo de Calica. Calica es un hijo de radar. Un toro muy bonito, buena jiva, bonito color, 18 metros de edad. También es de fertilización in vitro. Es un triunfo. De todos estos ejemplares, Don Jovel, algunos siempre nos han preguntado cuáles son los que ya están más listos a asaltar a las vacas. Los que están más próximos a asaltar son aquellos dos que están allá de último, cuando el hijo de Bragado, es mejor ojo y el otro sardo. Y también el segundo que ponemos acá, ya están próximos a trabajar. Los otros están un poco descargados. A veces los que estén pequeños no quieren decir que sean malos, porque algunos dicen que están muy chiquititos. No, es que el animal es bueno donde nace. No es que cuando ya esté grande es bueno. O sea, hablando ya de genética. Y desarrollo, sí, verdad. Y ya conforme ellos van creciendo, no van poniendo más bonito. Pero la genética la trae el animal ya desde que nace. Muy bien. Así que puede comentar el número acá, para que los amigos puedan contactarlos. ¿Cuál es el número? 60, 22, 24, 98. Siempre el más 503, verdad. Siempre usted tiene en este caso la raza guir lechero. ¿Alguna otra raza que tenga disponible para que los amigos puedan contactarlo por si alguna vez desean comprarle? Sí, aparte del guir tenemos Indobrasil, Sardos Negro, guirolando, y los gastos así de vaca lechera. Colten a los bramas. Y tenemos terneros de 7 meses, ya listos para vender. Hay de todas las edades, como siempre lo gusta. ¿Cómo pudieran apartar un ternero los amigos en este caso? Si alguien quiere comprar, sea un ternero o un Toreste, el primer paso para hacer negocio con usted, ¿cuál sería? Pues el primer paso es que se comunique conmigo, verdad. Luego vemos ahí qué animal le gusta, y pues hablamos del precio, y ahí vemos ahí las condiciones, cómo va a ser el negocio. No valen 2 mil dólares ningún animal de estos, le digo porque algunos amigos tienen esa inquietud, valen un poco más, y pueden ponerse en contacto con Don Jovel por ahí. También tiene Facebook, ¿verdad? Sí, aparecen ahí en Rancho La Esmeralda. Así que por ahí también pueden contactarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!